Antes de finalizar, muchas bendiciones para Marlene Garay, la felicita su hija Lía Ocon Garay. También bendiciones para Adriel Alberto de Jesús, saludos hasta Washington. Así llegamos al final, gracias por habernos acompañado, feliz noche. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia. Esto fue Acción 10, edición estelar, patrocinado por... Vivir la Navidad como solo unica sabe. Rizcola. Canal 10, más pasión, más emoción.